Es la primera plataforma de OTT de un club en Latinoamérica. ¿Y qué es lo más importante que vamos a tener ahí? Los partidos y contenidos en exclusiva. Es muy importante. La verdad es que estamos buscando que el fútbol se vea diferente. Queremos compartir con nuestro aficionado realmente que sí sea el jugador número 12. Para nosotros es importante que puedan entender a un jugador, vivir con nosotros en la intimidad del equipo, llegar hasta el vestidor y saber qué se siente o cómo se siente fallar un penal en una fase final. Y lo vivan con nosotros, adentro, realmente un jugador número 12. No estar más allá de la tribuna, estar con nosotros, vivir, entender al jugador, saber qué deja en la piel, cómo lo deja, todo lo que él sacrifica por estar. Hasta ahí queremos llegar, hasta esa entraña queremos llegar con Chivas TV. Eso para nosotros es hoy un reto. Chivas TV es más allá de los partidos, pero vamos a empezar con un compromiso con la afición, que es el partido y el pospartido. Ese es nuestro compromiso inicial, que es para nosotros mantener la misma calidad que se tiene de fútbol, pero en la intimidad del fútbol, con nuestro jugador número 12. Les comentaba que la parte del contenido exclusivo y llegar hasta las entrañas del equipo, creo que nos va a hacer que la afición nos entienda y esté con nosotros en las vuelas, en las manas, sufra y disfruta y disfrute realmente todo lo que es para nosotros el fútbol. He platicado que a mí el fútbol no es algo que me apasione y conforme estoy ahora conociendo esta dinámica, cada vez me apasiona más, conozco a los jugadores y me atrapa más. Queremos atrapar en medio de Chivas TV a toda nuestra gente. Algo que quiero hacer ahora es tratar de estar y transmitir, podría hablarles de muchas cosas, pero quiero no dejar lo más importante de fuera, que es, ¿dónde veo Chivas TV? Es algo muy importante para la gente. En web, van a poder verlo en web, en www.chivasdecorazon.com.mx, diagonal Chivas TV, y ahí se van a poder conectar en una suscripción, y esa es para la parte web. Y en la otra parte, muy sencillo, son aplicaciones. Es una aplicación que descargan en la tableta o en el smartphone, y van a poder ahí, en base en la aplicación, entrar y suscribirse. Más adelante, porque la verdad esto ha sido un reto muy fuerte, tener en 69 días, todo el equipo de Chivas TV, a Mauri, te mando un saludo y te agradezco todo el esfuerzo. No hemos dormido, nos hemos enfocado 100% en esto, lanzar todo esto en 69 días está siendo titánico. La aplicación, ver la seguridad, prácticamente todo el motor de pago, toda la aplicación per se y que funcione Chivas TV, ha sido un reto, no creo que alguien lo haya lanzado en tan poco tiempo. Estamos muy bien asesorados, sabemos que vamos a sufrir, y a nuestra afición le queremos pedir cierta paciencia. Es un reto tipo Chivas, solamente Chivas podía hacer esto. La verdad es que no creo que haya otro equipo de fútbol en México y pocos en el mundo que podrían hacer esta diferencia y cambiar México y lograr hacer el fútbol o el sistema como se ve el fútbol, cambiarlo algo como lo va a hacer Chivas TV.